Grendel, Warframe, Tanque y Entretenido, agregado en la actualización de la Sangre Ancestral. Para farmearlo a Grendel, primero tienen que tener desbloqueados los arbitramientos, que para los que no sepan que son, les dejo en la descripción un videito que hice al respecto. De estos arbitramientos deben farmear 75 de esencia Vetus para comprar, como el representante de árbitros de Exis en cualquier repetidor, las llaves para acceder a las misiones. Cada misión, al completarla, les dará una parte de Grendel asegurada. El detalle es que son sin mods, sin herramientas y sin operador, así que deberán ir bien armados para las respectivas misiones, sabiendo que deberán enfrentar enemigos de nivel 40 de Facción Corpus. Los arcanos, aumentos de Warframe y los preceptos de Sertinelas aún seguirán funcionando. El plano principal lo podrán comprar desde el mercado. No pude recomendar cómo hacerlo en solitario porque bueno, solo hice la supervivencia con Eldrin de esa manera, y me costó. El resto lo hice acompañado y lo pueden ver en el proceso del stream que les dejo en la descripción. Recomiendo encarecidamente que vayan con gente, son una supervivencia, una excavación y una defensa. Ahora pasemos al Warframe en sí y sus habilidades. Su pasiva le confiere armadura aditiva por encima de la modeada basado en la cantidad de enemigos que haya ingerido con su primera habilidad. Sencillo, 50 de armadura por cada enemigo en su panza. La armadura se agrega después de la que ya posee. O sea, los mods no modifican la cantidad de armadura obtenida de ninguna manera. Y obviamente perdemos la misma cuando los enemigos que tenemos dentro de la panza ya no están dentro de la misma. Ya sea porque mueren o porque nos vomitamos. Con su primera habilidad, Grendel abre la boca que tiene en su estómago durante un segundo y medio, creando una poderosa absorción que desintegra a los enemigos a los que apuntemos y atrae los drops que haya en el suelo. Por cada enemigo que absorbamos, la boca permanecerá abierta otro segundo extra. La mejor manera de utilizar esta absorción es activar el 1 y hacer un spin de la cámara hacia donde estén concentrados los enemigos como se ve en pantalla. Por cada enemigo que estemos digiriendo, gastaremos energía por segundo. Mientras estén dentro de las fauzas de Grendel, los enemigos irán perdiendo un porcentaje de su armadura total por segundo. Mantener el botón de la habilidad con enemigos almacenados hará que los vomitemos causándoles daño y proc asegurado de toxina, tanto a ellos como a los enemigos que tengamos en un cono frente a nosotros. Esta habilidad tiene sinergia con todo el resto de su kit. Para usar cualquiera otra parte de sus habilidades, necesitarán al menos un enemigo almacenado. Ahora bien, empecemos con los detalles. En realidad son solo dos. La cantidad de energía que se nos drena por cada enemigo absorbido parte de 1.5 de energía por segundo, y el mínimo no puede ser inferior a 0.38 de energía por segundo. Grendel vomitará automáticamente los enemigos que queden dentro cuando no tenga más energía. La otra consideración es que el daño del vómito escalará tanto en base a la cantidad de enemigos absorbidos como al nivel de los mismos. Y ya que el daño que produce es de toxina, con estado asegurado, los enemigos sufrirán de un daño muy alto al ser rejurgitados. En resumen, con el 1 absorben enemigos, los mismos irán perdiendo armadura por segundo, y nos permitirán no solo ganar armadura pasiva, sino también utilizar el resto del kit de Grendel. La fuerza de poder modificará el porcentaje de armadura perdido por segundo. El porcentaje perdido es en base al total de armadura. También, teóricamente, el daño de toxina se vería afectado por la fuerza de poder, pero no se percibe in-game. Probablemente sea un ruido. El alcance de poder modifica el alcance de absorción solamente. Y la duración, junto a la eficiencia, que tanta energía consumirá por segundo por enemigo absorbido. Con nutrir, Grendel consume a los enemigos almacenados y los disuelve, curándose a sí mismo y otorgándose un buff y a sus aliados. Empecemos por partes. Primero las generalidades. Cuando apretamos el 2, Grendel pisotea el piso y digiere a los enemigos dentro suyo. Este enemigo recibe daño de toxina y cura a Grendel por una cantidad de vida que escala en base al nivel del enemigo y la fuerza de poder. Ya que dependiendo del enemigo que consumamos nos darán distintos buffs, podemos rotarlos. Si acaso hemos absorbido alguno de cada tipo, manteniendo el botón apretado de la habilidad. O sea, si apretamos y soltamos rápidamente, la usamos. Si mantenemos apretado, rotamos. Para saber qué buff recibiremos, el símbolo de la habilidad cambiará en base a cuál es el enemigo seleccionado para ser consumido. Puede ser reutilizado indefinidamente para refrescar el buff y curarnos siempre y cuando tengamos un enemigo almacenado. Ahora bien, los botos. Existen 3 tipos de buffs que pueden generarse. Energía, armadura y ataque nutrido. Si el enemigo que consumimos es uno liviano y de rango, como un lancero, nos dará el bono de energía nutrida. Este bono multiplicará cuánta energía recibiremos de todas las fuentes posibles. Si consumimos un enemigo de cuerpo a cuerpo, nos dará armadura nutrida. Este buff generará que tanto las kills, como cualquier daño que recibamos, nos haga liberar una nube de toxina alrededor del warframe, dañando a todos los enemigos a su alrededor. Esta nube no se puede generar más de una vez por segundo. Por último, si el enemigo consumido es cualquier unidad pesada, voladora o invocada, conseguiremos ataque nutrido. Él mismo nos dará un multiplicador de daño de toxina, tanto para las armas como para las habilidades de warframe. Lo que permitirá también, obviamente, activar el proc de toxina mediante cualquier ataque. La fuerza de poder afectará qué tanto daño le hacemos al consumidor, la curación, el multiplicador de energía y el daño de toxina, tanto de la nube como del buff para las armas y las habilidades. O sea, todos los daños de estabilidad son afectados por la fuerza de poder. El alcance modificará el radio al que los aliados puedan recibir el buff y el tamaño de la nube de la armadura nutrida. Y por último, la duración modificará qué tanto durará el buff. Con su tercera habilidad, Grendel lanza a un enemigo que tenga almacenado, causando daño de toxina, tanto a él como a todos los enemigos que estén alrededor del punto de impacto. Bien directa esta habilidad. Mientras tengamos un enemigo absorbido, podremos lanzarlo como un proyectil a donde estemos apuntando lo que hará daño basado en la fuerza de poder y el nivel del enemigo utilizado. Las fuerzas de poder y el nivel del enemigo afectarán qué tanto daño causaremos tanto al lanzado como a quienes se encuentren en la zona de impacto. Y el alcance de poder modificará el radio de la zona de daño. Por último, tenemos su cuarta habilidad. Con pulverizar, Grendel se transforma en una bola, limitando su movilidad pero haciendo daño tanto a los enemigos que estén absorbidos como a los que lleve por delante. Para activar esta habilidad necesitaremos tener al menos un enemigo absorbido. Tanto el daño como el alcance de esta habilidad se verá afectado por la cantidad de enemigos absorbidos. Mientras estamos en esta forma de bola, Grendel se desplazará más basado en la física que otra cosa. Podremos saltar, eso sí, para poder potenciarnos y dirigirnos. Y también podremos dirigirnos con las teclas regulares pero agarraremos velocidad solo si nos impulsamos con las paredes, en bajadas o si acaso utilizamos el nutrir. Esto último nos dará un pequeño boost de velocidad. Ahora bien, el alcance de la habilidad escalará por enemigo absorbido, teniendo un cap de 10 enemigos. Verán cómo se agranda la esfera también en base a cuántos enemigos hayan tenido al momento de activar la habilidad. El daño, en cambio, estará basado no solo en la cantidad de enemigos sino también en el nivel de los mismos, similar a Rejurgitar. El daño por efecto que reciben los enemigos dentro de Grendel es de toxina y tanto los almacenados como los atropellados recibirán daño de impacto. Grendel tendrá dos formas de daño en esta habilidad, por colisión y por golpe en el suelo. Por colisión es sencillo. Mientras nos estemos desplazando, si impactamos a un enemigo, este saldrá volando y recibirá daño. El de golpe en el suelo se activará al saltar y caer. Tendrá un área más grande de efecto aunque tendrá menor daño, o sea, haremos daño por impacto y cesaremos por salto. Unos detalles. El daño y tamaño de Grendel en esta habilidad estará basado en la cantidad de enemigos absorbidos al momento de activar el 4, como dije. Con el daño que recibirán, obviamente, los enemigos que estén dentro de Grendel irán muriendo, pero no hará disminuir el tamaño ni el daño. Una vez que nos quedemos sin enemigos almacenados, podremos seguir estando en esta forma, pero consumiremos energía por segundo. Si acaso nos quedamos sin energía mientras tenemos enemigos almacenados, el 4 terminará abruptamente y Grendel vomitará a los enemigos que quedaban con vida. Además, se tambaleará por unos segundos. La fuerza de poder potenciará todos los tipos de daño que genera esta habilidad, el de toxina, el de atropellamiento y el del salto. El alcance de poder modificará el radio que tendrán ambos efectos, el de colisión y el salto. La duración impactará solo en el consumo de energía si acaso nos quedamos sin enemigos de respaldo. En cuanto a configuración, les dejo la siguiente para reactor y dos formas. Me he decidido a utilizarlo como tanque como notarán. Bastante eficiencia y algo de duración para poder absorber la mayor cantidad de enemigos posibles. No le veo con más potencial que para limpiar sectores de enemigos y agruparlos fácilmente para las peleas. Es interesante y entretenido, pero le falta un lugar por donde se destaque tristemente. Similar al caso de Gauss. Tienen lo suyo como variante más débil y de cosas que ya tenemos. Nada o ve que vale la pena sobre otros. No por esto es malo, ojo. Pero hay otros que hacen lo que él puede hacer de mejor manera. Aún así es entretenido al igual que Gauss si quieren variar un poco el paso de las partidas. Y bueno gente, poco más. Cualquier duda que les haya quedado comenten y hasta luego.